Gracias por ver el video. Bienvenidos a tres lugares simultáneos. Buenas tardes y bienvenidos a tres lugares simultáneos. A la Fundación Ijo de Menúje, a la Universidad Autónoma de Madrid y a la ciudad de Miraflores de la Sierra. Bienvenidos a la Fundación Ijo de Menúje, a la Universidad Autónoma de Madrid y a la ciudad de Miraflores de la Sierra. Os doy la bienvenida con los tres sombreros simultáneamente. Soy profesor de la Universidad Autónoma, soy ciudadano, vivo en Miraflores de la Sierra. Ero, soy además un fan enamorado de la Fundación Ijo de Menúje, a la que llevo más de una década palabra más. Bienvenidos a tres lugares simultáneos. La ciudad de Miraflores de la Sierra, la ciudad de Miraflores de la Sierra, la ciudad de la Universidad Autónoma de Madrid y la ciudad de la Fundación Ijo de Menúje, a la ciudad de Miraflores de la Sierra. Sé por experiencia lo que estas reuniones nos proporcionan a todos, lo mucho que aportamos a algunos de los participantes y lo muchísimo que nos llevamos. I know by experience the importance of this type of meetings, I know that they are a focus of reception, of information and also a focus of gain. So, that's why we are here. Entonces, desearos, desearnos a todos una muy fructífera reunión, un mejor conocimiento de lo que el arte supone en el desarrollo humano y una oportunidad de conocernos y hacernos amigos. So, welcome to all of you, and let's hope that arts is a way to keep us together and also a great opportunity to create links, links between all of us. Muy bien, gracias. Le damos la palabra ahora a Juan Carlos, que es el representante del Ministerio de Educación, con lo cual tenemos un convenio marco para acciones de formación, evaluación y para el trabajo de Centro de Menúje, que luego te presentaré a las personas que han vendido. Ok, we're going to pass the word to the Ministry of Education and Training, a lot of training from Spain, who is responsible for the activities in Teuta and Villas, also represented in this project by some of the schools here. Bueno, buenos días a todos y todas, soy Juan Carlos Pérez, del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, la Fundación de Juntos de Lucción, mantiene un convenio en colaboración de hace bastantes años. Mi nombre es Juan Carlos Pérez, representante del Ministerio de Educación, y la Fundación de Juntos de Lucción y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación tienen un contrato desde hace tantos años. El objetivo de este convenio es el convenio de implementar el programa MUSE en las ciudades de Centro y Villas. El objetivo de este contrato es la implementación de MUSE activities en las ciudades de Centro y Manilla. Pero también recoge la importancia de los encuentros de formación en las ciudades de Centro y Villas, pero también recoge la importancia de estos reuniones, de estos reuniones de entrenamiento en el nivel nacional. Así que este espacio es una de esas actuaciones que le posee el convenio para favorecer ese encuentro entre los distintos responsables del Raval MUSEA y Villas Natal. Y finalmente decir que el programa MUSEA es un programa muy querido por el Ministerio de Educación. El programa MUSEA es un programa muy amable para el Ministerio de Educación. Especialmente por la importancia del valor de la paz, de la convivencia, de la diversidad. Y a través de la metodología de los resultados que desde hace años viene demostrado. Especialmente por la importancia de la arte y la metodología de la MUSEA y los resultados que se han obtenido durante estos últimos años. Así que nada, desearos una feliz estadounidense en este encuentro. Y muchas gracias por venir. Bien, pues pasamos la palabra a Andrés Arjo, que para nosotros es muy importante que hayas podido venir, porque es el primer acto de los encuentros que realizamos de los distintos proyectos en los que puedes ver un poquito cómo trabajamos para nosotros. Y yo creo que si puedes compartir, vas a ver un poquito el trabajo y el nivel que hayas. Gracias. Ok, we're going to give the word to Andrés Arjo, who is representative of the CEPIA, the Spanish Rasmus Plus Agency. And I was thanking him for being with us today, because this is the first time that we have the opportunity to share a meeting with, on presence with Andrés Arjo. So we're very happy to have him here with us today. Gracias. Muy bien. Buenos días, muchas gracias. Para mí es realmente un placer poder compartir con vosotros este rato durante esta mañana. Andrés is also very happy to be with us today and share this morning with us. Estimado Presidente de la Fundación, Julio Menujín, Don Andrique Barón, Estimados colegas de la Universidad de la Madre de Madrid, del Ministerio de Educación y Fundación Profesional, queridos colegas y amigos. He's welcoming our President, José Tu and Juan Carlos. I give it in a different... ...con Carlos. Erasmus Plus, como bien saben, es un programa basado en la movilidad, en la cooperación, en el trabajo conjunto entre organizaciones como las muestras y de todos los rincones de Europa. Erasmus Plus es un proyecto basado en movilidades y cambios a nivel europeo entre organizaciones como nuestra, en todo el mundo de Europa. Aparentemente, nada peor que una pandemia que necesariamente limita el encuentro y la movilidad para mantener la actividad del programa. And there's nothing worse like a pandemic which is limiting the mobility between us to keep this type of programs alive. Estamos saliendo de unos momentos difíciles, pero durante este ya más de un año tan complicado para todos nosotros, el programa se ha mantenido. We are finally exiting the complicated moments, but thankfully, after a year, the program kept your life. Y se ha mantenido sobre todo gracias a vosotros, gracias a la capacidad que todos hemos desarrollado para adaptarnos, gracias a que por lo menos la pandemia ha llegado el momento en el que al menos teníamos medios para mantener el contacto, aunque fuera habitualmente. Ok, and it kept your life because of you, and thank you because it came, because it arrived at the moment in which we still have the possibility, I'm going to be here, to read a little bit what you're saying, and then you will help me a lot. And we have the means to adapt ourselves in order to work online and find ourselves... Todos nos hemos hecho expertos, inesperadamente, en plataformas diversas, ¿no?, de comunicación. We all have become experts in different types of platforms of communication. Pero no es lo mismo, ¿no? Todos también esperábamos el encuentro real, que difícilmente puede ser sustituido por el virtual. Durante este último año, la Agencia Nacional Española, CEPIE, hemos desarrollado centenares de encuentros virtuales y de reuniones virtuales. Durante este año, CEPIE, que es la Agencia Española que yo supongo, ha implementado y desarrollado cientos de reuniones online y reuniones y reuniones... Este es el primer evento físico al que asisto desde hace más de un año, y creo que será también uno de los primeros del CEPIE. Y bueno, no sabéis además lo que me agrada, lo que me satisface, que sea precisamente una actividad de la Fundación Yehudi Menuhin, y además en un entorno como este, al que tengo personalmente mucho cariño. Este es, por ejemplo, el primer, el segundo meeting que Andrés ha estado atentando desde el año pasado. Probablemente es el primer CEPIE meeting desde el año pasado en España. Así que es muy feliz de saber que es una actividad implementada por la Fundación Yehudi Menuhin en España, y justo aquí, que es un lugar que me encanta. Durante los últimos seis años, la Fundación Yehudi Menuhin ha sumado a su ya dilatada actividad varios proyectos de Randus Plus, hasta siete, en los ámbitos de la educación escolar y de la educación de personas adultas. Proyectos con los que ha cooperado con decenas de organizaciones europeas. Proyectos, todos ellos, de gran calidad y de gran alcance. Proyectos dirigidos a la educación a través del ALTEN, para promover la convivencia, la inclusión, para poner en valor la diversidad y para prevenir la inclusión social. En los últimos seis años, la Fundación Yehudi Menuhin ha añadido a su actividad, que es bastante enorme, hasta siete proyectos internacionales y atmosféricos basados en el cambio de buenas prácticas y otros entrenamientos. Todos estos proyectos han implicado la cooperación de tantos, más de 150 entidades en Europa. Y él dice que nuestros proyectos son un proyecto de calidad, con un gran riesgo. Proyectos dirigidos a la educación a través de las artes, para promover la inclusión y inclusión, para poner en valor la diversidad y evitar la exclusión social. Desde la Agencia Nacional no podemos estar más satisfechos de los resultados conseguidos, y queremos daros nuestra más sincera enhorabuena. La Fundación Yehudi Menuhin representa como pocos los valores europeos comunes de respeto a la dignidad humana, de libertad, de democracia, de igualdad, de estado de derecho y de respeto a los derechos humanos. Así como los principios de unidad en la diversidad y de reconocimiento impuesto en valor del patrimonio social, cultural e histórico de Europa. La Agencia Nacional de Agencia nos agradece por los resultados obtenidos. Y queremos agradecer a los resultados. Y queremos agradecer a nosotros por este trabajo. Para mi aparte, la universidad es mixta. La Universidad de Agencia Nacional de Agencia, Precisamente, ayer celebramos el Día de Europa, que supone un momento excelente para resaltar y recordarnos toda la importancia que estos principios tienen. En realidad, ayer celebramos el Día de Europa, que es un gran momento para poner en valor y recordar la importancia de estos principios comunes. El que hemos tenido hasta ahora, hasta el año 2020. Un programa para que Europa crezca y que tiene como principios básicos la inclusión y la diversidad para llegar a todos, para llegar a organizaciones grandes y pequeñas, para llegar a personas bien integradas socialmente, pero también a las personas que se enfrentan a obstáculos por razones de abandonos clasfentano, por razones de raza, de género o de cualquier otro tipo. El nuevo programa es basado en los siguientes principios básicos, inclusión y diversidad, que tiene que llegar a todos. Y cuando decimos que todos, significa que las personas están afectadas a las exclusiones sociales, a las primeras escuelas, a cualquier tipo de exclusión. Principios básicos también relacionados con la transición digital, apoyando el Plan de Acción Digital Europeo para el periodo 2021-2027, que ha sido algo tan esencial para nuestro mantenimiento durante esta época de pandemia. Principios también como el respeto al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, apoyando el Pacto Verde Europeo para alcanzar la naturalidad climática en el año 2050 y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU en Naciones Unidas. Y principios también como la promoción y la participación en la vida democrática y un mayor conocimiento de la Unión Europea. Es también basado en otros principios, como la digital transformación, que ha sido hecha en estos últimos meses, y el apoyo de la Plan de Acción Digital 2021-2027, la social, el ambiente y la fighta contra el cambio climático, el cambio climático, que es basado en el Pacto Verde Europeo para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, como los objetivos de la desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Unión Europea y la promoción de la participación en la democracia democrática y un mayor conocimiento de la Unión Europea. Bueno, estamos, por lo tanto, en un momento crucial para Danos Plus, también un momento crucial para Europa, y bueno, nos queremos encontrar ahí y os queremos encontrar ahí. Y nada más. Muchas gracias y disculpadme un poco la ganó. Muchas gracias y nos vamos a encontrar porque ya estamos trabajando con otros socios para presentar, en la próxima convocatoria, también algún proyecto que también será un proyecto diferente, porque vamos a trabajar con los niños y las niñas y todo lo que se trabaja a nivel de capacitación y de formación, que son posiblemente, como hay necesidades, que son niños de centros de educación especial, y todo lo que son aplicar nuevas tecnologías en este año. Así es que nos vamos a encontrar. Bueno, pasamos la palabra a Enrique Barón, yo creo que casi todos y todas lo conocéis, el presidente de la Fundación Yehudi Menuhin, pero también que, como tiene, bueno, pues yo tenía tres sombreros, Enrique no sé, también tiene unos cuantos aquí, digo también por su vinculación con el Edadmo y con Europa, ¿no? Sí, buenos días a todas y a todos, me falta el sombrero de ser de Miraflores. Un saludo afectuoso en nombre de la Fundación y especialmente de algunos miembros de la Fundación. Bueno, el Werner Schmitt es el que comenzó la Fundación, yo creo que, de los veteranos, está Andor, a pesar de su juventud, pero, y Anabel, que está de honor, ¿eh?, de honor, ah, y de honor también, perdona, de honor, sí, esto, bueno, los que empezamos, Werner Schmitt, que fue el que fundó con Yehudi Menuhin, la Fundación Internacional, no ha resistido bien a la segunda vacuna, ¿eh?, y no ha podido venir, pero me han mandado un recuerdo, también, Mariam Concelet. Yo sí quiero recordar... ¿Estás escuchando un poco? Sí, vale, vale, vale. Ok, everyone wants to welcome you all to this meeting, we want also to welcome you on behalf of Reanna Schmitt, who is the co-founder of the SMOOZE program, and on behalf of Mariam Concelet, representative of the International Food and Medical Foundation, and he also mentions people who have been representing the projects as many years ago, the veterans, as he say, like Andor Tima, although he looks young, but he is not, and who is young and looks young. Yo conocí a Yehudi Menuhin cuando yo era presidente del Parlamento Europeo en 1991, y me vino a hablar del programa Museo y de la Asamblea de las Culturas. Y yo conocí a Yehudi Menuhin cuando yo era presidente del Parlamento Europeo, y Yehudi ven a él para hablar de Moseo y de la Asamblea de las Culturas. Yehudi Menuhin era un europeo de honor, nacido en Nueva York, que escogió ser europeo y sobre todo ciudadano del mundo. Y hizo frente a varias pandemias en su vida. La pandemia más importante fue la Segunda Guerra Mundial. Y él triunfó en Europa, especialmente en el Berlín de los años 20. No volvió a tocar en Berlín desde que Hitler llegó al poder. Y puso su violín al servicio de la lucha por la democracia y por la libertad durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y hace tres años, con Toni, celebramos o rehicimos un remake, que hicimos el concierto famoso en el campo de concentración de Bergen-Belsen, en donde Yehudi Menuhin con Benjamin Britten tocaron con los presos del campo, y él dijo una frase que me parece que es histórica y que expresa quien era. era, hay que condenar al nazismo, no al todo a lo demás. Y tres años atrás, fuimos muy feliz para poder hacer el concierto que Yehudi Menuhin y Benjamin Britten tocaron en Bergen-Belsen Concentración Camp, en ese momento exactamente el mismo concierto y es porque recuerdo la frase que Yehudi Menuhin dijo en ese momento que estaba jugando a la gente de los presos de la Concentración Camp debemos criticar el nazismo pero no los y y digo esto por una razón esta no es la primera ni la peor pandemia de la historia y podemos y debemos salir de ella en Europa en el Parlamento Europeo recordamos a Menuhin en la sala donde se hacen los conciertos en el Parlamento y las reuniones y que tiene su nombre el nombre de la sala que es el espacio Menuhin en caracteres latinos hebreos y árabes en el Parlamento en el Parlamento se recuerda Yehudi Menuhin porque tenemos una reunión dedicada a concerts y reuniones que se llama Yehudi Menuhin y su nombre es escrito en en caracteres caracteres letras en cristian y semitic letras both arabic semitic are both arabic and jewish y digo esto porque estamos celebrando el día de Europa y esta es la Europa que estamos construyendo una segunda idea que yo desarrollé cuando me lo pidió Anabel el año pasado al empezar la pandemia y es el arte arte contra el coronavirus contra el COVID mi tesis esencial partia de la reacción que tuvo la ciudadanía frente al coronavirus frente al COVID cuando salía a cantar a los balcones cuando tocaban instrumentos cuando no se replegaba y veía que eso nos hacía también estar en contacto mi esencial es base en la reacción de la gente en el principio de la pandemia cuando se dejaron las casas y cantaban en las balcones se reaccionaron a la situación que se enfrentaban y no no aceptaban la realidad de la pandemia pasado un año y estamos en un momento muy especial espero que sea el comienzo del fin de la pandemia gracias sobre todo al esfuerzo de los sanitarios y a vacunación masiva en donde yo creo que hemos cometido muchísimos errores los gobiernos evidentemente los napolitanos ya sabes que dicen que piove porco goberno 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 GOVERN seちゃ se en el helado eso se hacia el mi si y también la ciudadanía pero hay una cosa que a ñi Pомини me ha llamado la atención poderosamente y es que dentro de los errores que hemos cometido hay una cosa que a mí en España me ha parecido positiva y es que no hemos cerrado la cultura yo he ido regularmente al teatro a conciertos y no hay un solo caso en donde se pueda hablar de una reproducción o de una erupción de la pandemia porque la gente ha actuado con madurez y con rigor controlando la temperatura respetando los espacios con aforo limitado por qué I've been attending regularly concerts and theater and there has not been one single case of corona multiplication in these situations if if you take the measures if you use masks if you have under control the different control systems and I even think that the audience of love twice as much and that is applies to schools because in general no are closed and that also applies to schools because generally speaking schools have not been closed and that speaks to a favor of the madurez not only of the artists but also of the teachers and also of our children because I think during speaking we have had a very responsible behavior also we have seen some cases scandalous of comportamientos absolutely civics but it's a minority although we also see some places some tragic places of non-civic behavior but this is a minority and what is the reason? what's the reason? that the culture is necessary no solo hay que ponerse vacunas no solo hay que comer o ver la cultura es algo importante y necesario para la humanidad y ese es el sentido del trabajo al que nos dedicamos entre otros en el Museo y en la Fundación de Nuevo y hay que defenderlo y continuar con él y para no ser muy largo dos comentarios más si se me permiten sobre el Erasmus y sobre el 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 capacitarte entendiendo todo el curso yo sobre el el Erasmus yo sobre el estuve en el principio de la conspiración del Erasmus ¿el Erasmus lo inventó el Erasmus lo inventó una señora italiana una profesora Sofía Bari Erasmus fue inventado por un profesor italiano Sofía Bari en los años 60 porque fue a Estados Unidos y no había inglés y no tenía medios no había ninguna posibilidad Los italianos siempre se aprenden Bien esto cuando pudimos entrar en la entonces comunidad europea en 1986 con un gran presidente con Jacques Delors y con un vice presidente español Manuel Marín esto lanzamos empezamos a lanzar el programa Erasmus y es un típico invento europeo porque no es una competencia europea porque casi todos los gobiernos estaban en contra y porque no querían dar fondos ¿es verdad o no? Bien llevamos una batalla hicimos una batalla muy dura en el parlamento europeo y conseguimos que nos dieran una partida que nosotros una partida una cantidad de dinero una línea que nosotros dijimos que era insuficiente se acotó a la mitad del mandato yo no he visto a ningún líder europeo decir que el Erasmus es un desastre ya sabéis que el éxito tiene muchos padres bien y yo por eso estoy contentísimo de que hayas informado de que se va a duplicar yo creo que la política agrícola es importante pero me parece que es mejor ocuparse de las niñas y los niños que de las vacas y aquí hay muchas y un comentario más sobre el capacitarte que no me lo he estudiado tanto pero extendiendo puentes bueno los puentes son muy importantes fíjate y el el papa le llaman el pontífice que es constructor de puentes y en estas montañas tenemos puentes romanos que funcionan todavía y algunos bien yo creo que frente al aislamiento de la pandemia frente al repliegue al temor nuestro trabajo es tender puentes es abrirnos a los demás es enriquecernos y es lo que estamos comprobando el día de hoy después de estar mucho tiempo aislados yo por eso os agradezco que hayáis venido estas son unas montañas en un pueblo que se llama Miraflores no sé cómo andáis de flores ahora y os deseo una feliz estancia buen trabajo y sobre todo hay esperanza para el futuro bienvenidas 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 gracias 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 gracias